Por eso es que yo me siento muy mal, porque no queremos... Sinceramente me siento muy acondolada, saber que mis hermanos han llegado con este clima. Ojalá que el gobierno haga caso de los que también son nuestros hermanos. Mate de coca, 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 compañeros. Solamente voluntarios, felices de recibirlos como buenos paseños. Esperamos que mañana toda la ciudadanía salga a recibirlos. A nuestros compañeros, a nuestros hermanos, a estos marchistas que han estado dos meses en el camino. Bienvenidos a Ciudad de la Paz. Realmente yo no sé cómo el gobierno no ha podido parar esto a los dos, tres días. Vamos adelante y vamos a seguir a perdurar. Es lo mismo que otros, es esto. Lo mismo que otros. No, 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 no ¡Gracias!